Bienvenidos nuevamente a la tutoría virtual de Algebra para Ingeniería. Acá estamos presentando el segundo problema que vamos a hacer el día de hoy, que es, dado un subespacio definido por sus generadores, encontrar una base, si es eso o no una base, y encontrar una base de ese subespacio. Y una vez que tenemos la base, decir la dimensión del espacio. Les daremos unos minutos para que lo piensen y volveremos con la solución.